Cuéntanos un poquito, Frances, en qué está el proyecto de Santa Evita. Le contamos a la gente que Santa Evita es un libro de un gran escritor argentino fallecido, a quien tuve oportunidad de conocer, Tomás Eloy Martínez, que trata sobre la vida de la señora Eva Perón, un personaje complejísimo de la vida política argentina, la esposa del político y presidente Juan Domingo Perón. Un libro que fue un éxito monumental en la Argentina, que va a ser llevado a una serie en donde vos vas a ser un personaje muy dramático para la vida argentina, que es el tipo que embalsama a Eva Perón. Contame primero en qué estado está el proyecto. El proyecto tenía que, la serie tenía que empezar a grabarse este mayo, este mes de mayo, y por la pandemia se ha pospuesto, se ha aplazado al año próximo, a la primavera si todo va bien, espero que sí, crucemos los dedos, espero que el año próximo pueda hacerse. Hacia el mes de marzo o abril empezaría el proyecto de grabación de la serie, son siete episodios basados en la novela de Tomás Eloy, con esos dichos tremendos del periplo que sufrió el cadáver de Evita Perón y tal. Bien, yo tengo una ilusión tremenda en este proyecto, no solo por venir a Buenos Aires, por trabajar con un equipo argentino, el director o los dos directores de esta serie son nada más y nada menos que Rodrigo García, el gran director de cine y de televisión, Rodrigo García, y Alejandro Massi, o Massi como se pronuncie argentino, y los actores principales están Natalia Oreiro, de Evita Perón, Darío Grandinetti como Perón, Ernesto Alterio como el coronel Koenig, el militar que intentó profanar el cadáver de Evita, y creo que Diego Velázquez, no sé quién es, porque creo que es un actor conocido aquí en Argentina, que hace el personaje del periodista que sigue el caso. Mi personaje era el personaje real del médico, como muy bien has dicho, el doctor Pedro Ara, anatomista, anatomista aragonés, que estaba agregado a la Embajada Española en Buenos Aires, un anatomista de mucho prestigio, y quien embalsamó, quien recibió el encargo de Perón de embalsamar el cadáver de Evita. Fue este el trabajo de su vida, fue un encargo que lo llenaba de responsabilidad, y un reto profesional importante, muy importante y muy delicado en la situación en que estaba el país, y además a quien, y a la persona, al personaje, a quien tenía que embalsamar. Ese médico era, ese anatomista era un hombre muy pulcro, muy artesano, con un trabajo, con su trabajo, muy perfeccionista. Él se vio con una gran responsabilidad y realmente hizo un trabajo espléndido, y bueno, es un personaje, como has dicho, dramático, tuvo que enfrentarse también a la reacción de la madre de Evita Perón, que no quería que la tocara nadie, en fin. Hay unas secuencias en el primer episodio muy dramáticas, pero bueno, fue un hombre importante en ese momento. Y vos sabés, Francisco, que también lo tiene el contenido de un punto de vista político, porque, aunque parezca mentira, en la Argentina ha habido todo un asunto con la cuestión de los cadáveres políticos, parece mentira y es algo de locos, pero el cadáver de Evita Perón, luego de su... de Gran Balsamaran, estuvo secuestrado, robado, perdido, recuperado, etc. E incluso el cadáver de Perón fue mutilado años después. Es una condición muy loca de los argentinos, pero esta es la realidad, por lo tanto, ese personaje es un personaje que se centra en la historia política argentina. Claro, 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 esa era la realidad, y esa era la realidad en la que se enfrentaba ese anatomista, ese hombre que vio cómo de pronto su vida podía cambiar radicalmente, cómo incluso podría estar en peligro.